Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y estoy en Chicago. Más concretamente estoy en la World's Fair of Money 2022 y más concretamente todavía estoy en las oficinas que Stacks Bowers han montado aquí en Chicago, en esta feria. En estas oficinas Stacks Bowers está mostrando todas las monedas que va a subastar en agosto de 2022. Hay unas monedas impresionantes, son unas colecciones preciosas y bueno, entre ellas está la colección Salton. Es una colección forjada en los años 50, 60, 70, donde ya se han subasado dos partes y esta es la tercera. Esa tercera parte se dedica a moneda iberoamericana y a moneda de la Commonwealth, también moneda británica. Yo me voy a centrar más en la moneda iberoamericana y os voy a enseñar nueve monedas que he seleccionado que ya veis que brilla el oro por sí solo, son monedas preciosísimas. Vamos a ver si os gustan tanto como a mí. Mirad, aquí la primera de ellas, creo que se aprecia bastante bien, es una moneda de 10 cruzados. Es una moneda portuguesa de principios mediados del siglo XVI. Ahí la tenéis. Los portugueses fueron los primeros en acuñar moneda de módulo grande, moneda de gran peso de oro. Antes de que los castellanos llegasen a América y conquistasen y pudiesen explotar esas minas americanas, ya los portugueses habían inspeccionado buena parte de África, habían llegado hasta la India y entonces ahí habían conseguido acceder a depósitos de oro muy importantes y eso les permitió acuñar monedas tan impresionantes como esta. Claro, pensad que estas monedas acuñaron cuando en Castilla, por ejemplo, y ya Castilla era un reino rico, se estaban acuñando monedas de excelentes, muchísimo más pequeñas, muchísimo más finas. Aquí veis que es una moneda que se puede ver, bien gordota. Esta moneda pesa más de 35 gramos, para que os hagáis una idea. Y son monedas muy conocidas porque luego estas piezas circularon mucho por el norte de Europa, por la Liga Hanseática, por Holanda también, entonces allí como las llamaron fueron Portugaloisers y las imitaron, o sea, no imitaron el diseño, sino que imitaron, digamos, hacer monedas de este módulo. Y estos Portugaloisers, no los portugueses, sino los que imitaron en Alemania, se estuvieron acuñando ya hasta el siglo XVIII. Ahí está. Escribí un libro. Escribí un artículo hace ya unos años sobre estas monedas y la verdad es que me ha gustado mucho tenerlas porque nunca las había tenido en la mano. Así que, bueno, ahí queda este 10 cruzados, este Portugaloisers. Bueno, vamos ahora con moneda virreinal. Y os quería mostrar este duro, este 8 reales de Potosí, de 1682. Es una moneda muy buena y además es rara. Ya no rara por la fecha, que también, sino rara por el ensayador, V. Es un ensayador, bueno, pues que es difícil, difícil de conseguir y más aún en esta conservación. Esta pieza ya es un duro de primerísimo nivel, tanto por su conservación, se ven toda buena parte de los datos. Ahí veis también el 82, es muy claro. Entonces, bueno, pues eso es una pieza que a quien le gustan los duros macuquinos, pues seguro que la sabe apreciar. Lo mismo puedo decir de esta onza limeña de 1715. Fijaros qué bonita. Ahí se puede ver bien el color que tiene, ¿verdad? Una moneda preciosa. Aquí en el reverso vemos tanto la fecha, la ceca. Ya sabéis que, bueno, tiene aquí la fecha, también está aquí la fecha. La ceca de Lima, luego con las olas. También sabemos que es una ceca de Lima, porque las olas en Lima, siempre en el centro, está hacia abajo. Entonces, bueno, son diferentes datos que, como en esta época ya se sabía, que, bueno, se dan plena de conscientes, que muchos de los datos no iban a quedar bien grabados, ponían el mismo dato varias veces. Y de esa forma, bueno, pues se aseguraban que al menos una de ellas apareciese. O sea, que estuviesen todos los datos y para ello lo hacían era repetirlos, básicamente. Ahí, fijaros qué bonito color tiene esta moneda. Vamos, una preciosidad de onza. Y otra que me ha gustado mucho es esta onza de 1762 de Popayán. No son nada fáciles las onzas de Popayán, de estas de Carlos III, que tienen el busto de Fernando VI. Estas son las primeras onzas, obviamente, de Carlos III, que se hicieron con el busto todavía de su medio hermano. Bueno, indica Carlos III, pero claro, su busto no es el mismo, pues simplemente porque no les habría llegado el busto para grabarlo. Y aquí, bueno, pues el reverso. Veis la marca de CKPN de Popayán y la J, que es del ensayador. Y de nuevo tiene un color bien bonito esta moneda. No está sin circular, hay que decir, no está en un pleno sin circular, pero es que yo creo que nunca he visto una onza de este tipo sin circular. Si la he visto no lo recuerdo, porque son, bueno, o sea, son raras de por sí, pues es que encontrarlas en esta calidad es algo muy, muy raro. Por cierto, no lo he dicho. Pero aquí adjuntan, Stack Bowers adjunta a la moneda, esta capsulita, este papelito, aquí es donde el coleccionista guardaba la moneda. Muy curioso, ¿verdad? Porque, bueno, pues primero podemos ver, pues eso, la letra del coleccionista, los datos que él apuntaba. Aquí también tienen, por ejemplo, estos otros datos. Y, bueno, también sabéis que a los estadounidenses el tema de la procedencia y demás les encanta el pedigrí de la moneda. Y, por lo tanto, da mucho valor al tema de que este tipo de fetiches, digamos. Bueno, voy a seguir con esta. Esta no es una moneda, esto es una medalla. Es una medalla acuñada en Potosí en 1825. Ahí tenéis, el cerro rico de Potosí. Y aquí están homenajeando a Simón Bolívar. Ya cuando estuve en Potosí, os comenté que Simón Bolívar visitó la ciudad en octubre de 1825. Así que me imagino que fuese durante esta estancia, en octubre de 1825, cuando se acuñó esta moneda. Esta medalla, perdón. Ahí la tenéis. Bueno, una medalla realmente bonita y luego que tiene este fetiche o esta trascendencia histórica de que está claro que Simón Bolívar vio esta medalla. Probablemente él no viese el ejemplar este en concreto, quizás sí, no lo sé. Pero desde luego vio este diseño, porque esto no dejaba de ser un homenaje, un regalo que le hicieron. Por lo tanto, bueno, eso es una cosa que gusta mucho, mucho a los coleccionistas de medallas de Bolívar, ¿no? Que dicen, no, es que si la ha visto Bolívar, entonces vale mucho más. Siendo además tan bonita, pues está claro que esto es un medallón, vamos, impresionante. No nos vamos muy lejos de Potosí, vamos a Cusco para ver estos ocho escudos de 1838. Esta, además de ser, bueno, los ocho escudos de Cusco ya son rarillos, pero es que de 1838 es una fecha muy rara. Ahí lo tenéis. Fijaros qué bonito. Esta es una moneda de la Confederación Sudperuana que lo que hace es representar, bueno, pues los diferentes, digamos, territorios o departamentos de esta confederación. Cada uno de estos del volcán o la cornucopia, la muralla, cada uno de ellos es un símbolo de uno de estos departamentos. Escribí también un artículo sobre este diseño hace tiempo. Bueno, es una moneda, como digo, muy bonita y, bueno, espero que os guste. Vamos un poquito más al sur, hasta La Rioja. Y nos encontramos esta otra moneda de ocho escudos de las provincias unidas del Río de la Plata. Ahí la tenéis. De nuevo, 1830 es un año muy raro para esta onza. Si ya todos los ocho escudos de La Rioja son raros, los de 1830 son muy raros. Y, bueno, pues en esta calidad ni qué decir, ¿no? Fijaros qué color es enaranjado. Se gusta mucho ese tipo de color cuando tienen un tono un poquito más oscuro, ¿no? Esta es una moneda bien bonita y muy atractiva visualmente, como podéis ver. Ahí está. Y ahora, a Ecuador. Vamos a Quito para ver, de nuevo, esta rarísima onza del año 41. Bueno, las onzas ecuatorianas son todas ellas raras. Así que encontrarlas en esta calidad de nuevo, pues es que no es nada fácil. Muy bonita esta moneda. Y otra más de Quito, de Ecuador, es esta otra onza de 1849. En este caso no está representando la libertad como la anterior, sino que está representando a Bolívar. Veis que a Bolívar se le aclama en muchísimas monedas y medallas como libertador, ¿verdad? Y ahí tenéis, pues eso, indica la ceca con todas las letras, Quito y luego pues República del Ecuador. Bueno, pues ahí están. Espero que os hayan gustado esta selección. Yo os invito a echar un vistazo a la colección Salton. Es realmente interesante. Muy buenas monedas las que aparecen. Y bueno, pues yo desde Chicago me despido y hasta pronto.